¡Hola figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana Y antes de decir lo que vamos a hacer, les tengo que dar una noticia Mañana y pasado, o sea, sábado y domingo, no va a haber directo ¿Por qué? Porque empezamos una nueva serie, una sorpresa ¡No te lo viernes mañana! Y verás que super bomba ¡Ja, ja, ja! Bueno, y ahora sí, voy a decir lo que vamos a hacer Hoy vamos a hacer las sillas ¡Ja! ¿Qué digo las sillas? ¡Una silla en la que te puedes sentar! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena figura! Pues estamos aquí en nuestro mundo Aquí están las estatuas, aquí está la placita Que es donde hacemos los super tutoriales Pues venga, vamos a comenzar con el tutorial de las sillas En las que te puedes sentar, super pro, ¿eh? Venga, vamos a comenzar con este modelo A ver, colocamos este rein, por ejemplo Y ahora vamos a ponerle por aquí Una trampilla ¡Oh no! Pero espérate, en esta dirección La colocamos así ¡Exacto! Así, cerramos por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Bueno, espérate Y voy a colocarla aquí también para que se den cuenta de un detalle Venga, voy a colocar otra aquí, aquí mismo Venga, aquí para que se den cuenta de este detalle La diferencia que va a haber Venga, la misma silla Vamos a colocar por aquí Así, cerramos Aquí, perfecto Y aquí también Muy bien, ya lo tenemos Venga, hago primero esta y después comentamos la jugada Vale, ahora le vamos a poner una vagoneta Perfecto, ya tengo la vagoneta Entonces ahora ya podemos romper Aquí debajo, aquí con mucho cuidado Hay que apuntar aquí debajo ¡Ahí! Está el raíz Fíjate como la vagoneta se ha girado Entonces le colocamos aquí Una maderita de abedul Una loza de abedul Y ahora colocamos aquí un pistón Un pistón Accionamos el pistón ¿Vale? Se incrusta la madera Y aquí tendríamos esta silla Espérate que se ha movido esto Por la acción del pistón Y aquí tendríamos esta silla Pero fíjate lo que pasa Aquí te puedes sentar Vamos a comprobarlo Aquí estamos Espérate un momento ¡Ah! Aquí, súper plazo Aquí estamos sentados Pero fíjate en este detalle ¿Vale? Quedaría la silla de esta manera Porque la vagoneta está de esta manera Si la colocas en este sentido La silla queda mejor Porque colocamos aquí la vagoneta Ahora rompemos aquí debajo Vamos con cuidado A ver, a ver Ahí rompemos Y fíjate como se gira la vagoneta En este sentido Con lo cual nos queda muchísimo mejor Sabes, tienes que tener cuidado Con el sentido en que lo haces en Minecraft Ahora le colocamos aquí El pistón Ahí está Accionamos el pistón Perfecto ¡Ah! Ya lo tenemos Cerramos aquí Y fíjate que ahora va a quedar mucho mejor Rompemos aquí y aquí Accionamos esto Y aquí nos queda mucho mejor la silla O sea que hay que tener cuidado con el sentido Si lo colocas así Te puede quedar de esta manera Y se incrusta la madera Pero se sigue viendo la vagoneta Y aquí te queda de esta manera Mucho mejor Entonces nos sentamos aquí Y aquí estamos Se nos ve más pro Aquí Se nos ve más pro en esta silla Bueno pues ya lo sabe figura Vale y ahora vamos a hacer una silla mucho más pro Aquí tenemos madera de abeto Vamos a colocar aquí un par de bloques Aquí por ejemplo Y aquí Perfecto Y entonces ahora le vamos a colocar Un raíl Para que no nos quede De esta manera Vamos a colocar otro aquí Exactamente Y aquí le vamos a poner un tope Para que se quede justo en la mitad Le ponemos un tope Y entonces ahora vamos a colocar La vagoneta La tenemos aquí La empujamos Y ahí se va a quedar justo en la mitad de los dos Aquí la podemos ver Perfecto Entonces ya podemos romper Este de aquí Con cuidadito Este de aquí Mira ya se quedó sentada Y el cristal Cuidado de no tocarla Para que no se nos mueva nada Vale Perfecto Y ahora le vamos a colocar Mira Aquí Una de abeto De esta manera Una escalera De esta manera Y otra así Vale Perfecto Vale Ahora le vamos a colocar aquí Los pistones Cuidado de no mover La vagoneta El pistón Vamos accionando Ahí ya tenemos una incrustada Perfecto Vamos ahora otro por aquí Por el otro lado Vamos a ver Cómo nos va quedando Genial Bueno Aquí tenemos la otra Accionamos Vale Rompemos Y fíjate que no ha quedado Pero todavía Nos podemos dejar Mucho más pro Aquí Le vamos a colocar Espérate Me elevo un poco Le colocamos una escalarita Por aquí Y otra por aquí Aquí sí que se ve pro Vamos a sentarnos A ver cómo se nos ve En esta Buah Genial eh Venga Hacemos así Le damos Accionamos Y fíjate cómo estamos Figuras Ja Super pro Aquí Esto sí que es un sillón Totalmente profesional Eh Bueno Lo que les habíamos dicho antes Vamos a hacer Otro modelo de silla Ahora súper profesional Pero espera Aquí estamos un poco apretados Mirá La voy a poner aquí delante Perfecto Aquí mismo Vale Pues nada Rompemos Vamos a hacer aquí Rompemos Dos bloques Aquí otros dos bloques Y aquí otros dos bloques Vale Ponemos una torchita Otra aquí Y otra aquí De resto Muy bien Vale Ahora le ponemos piedra encima Así Así Y así Vale Ya tenemos entonces Para activar Las tres trampillas de hierro Vamos a colocar por aquí Mirá Ahí se queda una Vamos a colocar otro por aquí Ahí la tenemos Se quedan activadas Porque está el resto debajo Perfecto Super pro Vale Ahora le vamos a colocar el raíl aquí Vamos a colocar la vagoneta Vamos a romper el raíl Ahí está Perfecto Mira como nos ha quedado Genial Aquí tendríamos una silla como metálica Pero vamos a dejarla más bonita Pero vamos a dejarla más bonita con una losa de cuarzo Vale Accionamos aquí Vamos a colocar aquí Este pistón Accionamos Ya lo tenemos Y a ver como nos queda Buah Mira que pro Vamos a sentarnos Buah Mira como se nos ve Genial Esta silla sí que está Super pro también Y de las que te puedes sentar Perfecto Mira con lucecitas a los lados Que son los colores del minecart Ah Verde Y aquí roja En los pies míos Vale y ahora vamos a hacer un modelo Parecido a este Pero un poco más pro todavía De piedra Espectacular Pero lo hacemos aquí Exactamente A la altura Aquí lo tenemos Muy bien Perfecto Vamos a colocar entonces los raíles Como ya sabíamos Aquí y aquí El cristalito Vale el cristalito Lo vamos a poner aquí el cristal Vale le ponemos el minecart Empujamos Ahí lo tenemos Rompemos aquí Con cuidado Y rompemos esta Y el cristalito Ya está Ahora le ponemos las escaleras de piedra En este sentido Así Y otra por aquí Ya la tenemos Vamos con los pistones Un pistón aquí Activamos Vale Rompemos Vamos a colocar por aquí otro A ver Por este lado Aquí vamos Ay Me he equivocado Ahí Está Perfecto Rompemos Muy bien Vale Ya tenemos incrustado De piedra Y ahora le ponemos encima Las escaleras Aquí ponemos una Pero no en este sentido Así Muy bien Y otro por aquí Mira que pro se ve Genial Espectacular Nos sentamos Y mira como se nos ve Aquí estamos Genial De lujo Muy bien Y nada Ya sabes Le damos al shift Y te levantas O sea que Genial Y ya para finalizar Vamos a hacer La última silla Con un truco Super Pro Mira Y la podemos hacer Aquí delante Aquí Perfecto Pues venga Vamos a hacerla Vale muy bien Le colocamos aquí La trampilla Vamos a ir colocando Primero las trampillas Otra por aquí Muy bien La trampilla de atrás No La trampilla de atrás No Porque va a ir a otra cosa Va a ir a una puerta Esta super puerta Vamos a dejarla ya Vale Ahora le vamos a colocar Aquí el raíl La vagoneta Rompemos el raíl A ver con cuidado Ahí está Perfecto Vale Le ponemos el bloque De madera de bedul Vamos a poner el pistón Activamos aquí el bloque El pistón Ya lo tenemos Vale Incrustado Ah Espera Se nos ha abierto esto Y no está acabada Tú dices Ah vale Está bro Está guapa No no Ahora viene Porque son Sillas de playa Y para eso tenemos Este truco A ver Colocamos aquí La mesa de trabajo Aquí le vamos a poner Entonces Un estandarte Y en este lado Le vamos a poner La pislázuli Le ponemos Dos por aquí Y otros dos por aquí Y entonces se nos queda Fíjate De raya Se nos queda De esta manera Vamos a colocarlo Genial Entonces le podemos poner Detrás Como estandarte A la puerta En zip Porque si no Le vas a dar Y se abre la puerta Le das al zip Te agachas Y mira Ya tenemos aquí La silla de playa Espera que quiten esto Ah socorro Ah Aquí Vale Pues nada Ya tenemos aquí La silla de playa Perfecto Bueno Ya me quedo aquí Listo para tomar el sol Bueno figura Ya sabes Like si quieres Que hagamos más inventos Y más tutoriales Como este Aquí Super Pro Dando la vuelta Alrededor de las sillas Ja Ja Bueno figura Pues ya sabes Que le queda el dinero De Blancana Disfrutalas Todos los días De la semana Con estas sillas Super Pro Y hoy te vamos a regalar Pistones Para que hagas Muchas sillas Como esta Ja Ja Mira como se están Acumulando aquí Tengo sobredosis De pistones Mira para arriba Para todas las direcciones Adiós Like si quieres que hagamos Más inventos Como este Ja 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 Más inventos 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 ¡Gracias!